¿Cómo sacar a un paciente de un vehículo que ha quedado atrapado por un accidente de tránsito? Bien, lo primero que tenemos que hacer al acercarnos a la víctima es retirar la llave del contacto o ponerlo en off en caso de que sea un botón. A continuación realizaremos una valoración general del estado de la víctima con la valoración de atención al trauma, el ABCDE. A, apertura de vía aérea. Veremos si la vía aérea está permeable o no, con control cervical. Colocaremos el collarín cervical. B, respiración. Veremos si existe una dificultad respiratoria o no y si existen las lesiones más graves en este tipo de pacientes que son no es motoras abierto, no es motoras a tensión, no es motoras o bolet costal. C, circulación. Valoraremos si existe alguna hemorragia y si existiera habría que controlarla. D, déficit neurológico. Valoraremos si existe un déficit con la escala de Glasgow o con la escala de ABDI. Y valoraremos el estado de las pupilas. Y E, exposición del cuerpo para ver si existen lesiones que no hemos visto inicialmente. Bien, una vez que tenemos hecho el control cervical y vemos que el paciente está estable, pasaremos a colocar el dispositivo de Kendrick para sacar al paciente completamente inmovilizado. Uno de los rescatadores introducirá la célula espinal entre el paciente y el respaldo del vehículo mediante un movimiento oscilatorio y con cuidado de no enredar las correas pélvicas. A continuación, pasar las alas laterales correspondientes al tronco dejando los brazos fuera. Abrochar primero las cintas pélvicas que se van a pasar por los muslos de manera contralateral y tensar. Posteriormente, continuar abrochando las cintas del tronco por colores, de abajo a arriba, pero sin ejercer demasiada presión. A continuación, ajustar firmemente todas las correas, pero siempre de manera suave, sin tirones bruscos. Para finalizar, colocar las alas superiores a ambos lados de la cabeza y sujetar estas alas cefálicas con los barbuquejos en la frente y mentón. Para la extracción de la víctima, proceda junto con otro sanitario a la rotación de esta en bloque, considerando la mejor opción en función de las características del habitáculo y las lesiones de la víctima. Para realizar la extracción de la víctima por la parte posterior del vehículo, recline el asiento y tumbe al paciente sobre la tabla espinal. Y a continuación, deslícelo sobre esta tabla hasta colocarlo sobre la camilla de la ambulancia. Gracias. Bien, pues como hemos visto anteriormente en el vídeo, el dispositivo de Kendry lo vamos a utilizar para sacar inmovilizado completamente a un paciente de un vehículo o de cualquier lugar que sea de difícil acceso. Esto nos va a permitir manipular al paciente completamente inmovilizado en forma de bloque. Bien, el dispositivo de Kendry está formado por una serie de tablillas articuladas que van a envolver completamente el tronco, cuello y cabeza del paciente. Además, está formado por dos alas a la altura del tronco y otras dos alas a la altura de la cabeza, que van fijados al cuerpo del paciente mediante unas cinchas. Y también consta de una almohadilla que la vamos a colocar justo en el hueco que se forma entre el occipucio del paciente y la célula final. También tiene unas cinchas en la zona de las ingles, que las pasaremos a través del muro del paciente, irían conectadas al dispositivo de fijación de la célula de Kendry. Bien, una cosa muy importante a tener en cuenta es que cuando tengamos el paciente listo para trasladar al hospital, el dispositivo de Kendry hay que retirarlo, ¿vale? Porque nos va a dificultar la exploración de lesiones que no hayamos visto anteriormente y además dificulta el trabajo respiratorio del paciente. Nos va a crear una dificultad respiratoria, con lo cual hay que retirarlo. Lo ideal es retirarlo de cabeza hacia abajo. Para montarlo, lo montamos desde tronco hacia cabeza y para retirarlo justo al contrario.